Hola de nuevo amiguinis, peor ángulo aquí y siempre con un andulín, qué onda y ya es otro día, en el clip anterior no les terminé de contar porque justo me llamaron ya era hora de almuerzo así que fui a almorzar y de ahí ya no grabé más a 10 de la tarde con mi mamá fuimos al centro, al supermercado y cositas así y de ahí ya volvimos, estuvimos acá en la casa entonces no grabé más y aparte que anduve todo el día así muy moribunda a esta hora muriendo de sueño porque ahora ya es después de almuerzo, porque igual no les terminé de contar en la mañana que llegamos a las 7 como les dije, llegamos acá a la casa y todo, nos vinimos a acostar yo voy a pensar que no nos íbamos a acostar pero no, yo tenía sueño así que de ahí como a las 8 y creo que como a las 10 y media despertamos y ahí nos levantamos y ya pues entonces al final igual dormí como Dora entonces andaba así como en la pasta Anoche cuando me acosté, tenía un rato el celular y ya morí así, me dormí por fin dormí en una camita y de largo hasta el otro día y hoy día desperté como a las 10 y media y mi mamá se levantó mucho antes de eso y yo me quedé aquí un rato acostada en el celu y lo que me levanté, tomé desayuno, me vestí y todo ahí empecé el día y me traje el compu así que aproveché de editar, en eso estuve miren se me fue a grabar que estuve editando en el antejardín, estuvimos ahí sentadas con mi abuelita y yo estaba ahí con el compu y mirando las plantitas y todo eso, ah les voy a mostrar una patilla que me voy a llevar para el depa de una plantita que hace rato quería y yo creo que es porque no estoy segura pero creo que es un potus y está muy lindo así que espero que todo salga bien ahora tengo ahí en agüita y cuando llegue ponerle la aleca, ¿le alcanza a mostrar la aleca? parece que sí la montera en la casa no la dejé en la aleca, la dejé con agüita nomás, pero sí le puse nutrientes y a todas las otras las puse nutrientes también antes de salir porque dije mejor a la vuelta con más tiempo hago todo así que la dejé en agüita limpia nomás, ahora ya después de almuerzo y todo voy a ir al centro ayer como les dije fuimos con mi mamá pero así rápidamente a lo de las compras nomás fuimos con el carro típico para traer altas cosas, no pudimos vitrinear mucho, vi como rápidamente algunas cosas hay una tienda de corona así que la quiero ir a conocer y todo eso y que ahora voy a ir yo porque mi mamá se va a quedar aquí con mi abuelita y los voy a aprovechar de llevar conmigo para mostrarles, quiero ir a la plaza y no sé, pues cosas que encuentre divertido de mostrarles para que me acompañen hoy día es sábado y en este rato son las 5 y media, yo creo que a las 5 voy a andar por allá porque ahora me voy a maquillar, me voy a arreglar un poco les voy a aprovechar de mostrar que mi tía me regaló unos maquillajes, unas paletas que ella me dijo que no le gustaban las cosas con brillo entonces no las había usado nunca porque se las habían regalado a ella parece y me las dio y están nuevecitas unas paletas que se las voy a mostrar, la quiero usar igual ahora aquí están, son estas dos, esta dice California Love, la marca es Coco Urban, no la cacho muy bien pero tiene pinta de estas que son como, no sé, pero está muy linda mire, tiene pinta como ser así un dupe de Beauty Creations no, no que es Beauty Creations, de Colourpop ahí están los colores, son como unos colores cálidos, tierra muy lindo ese del menú yo ya le metí el de hoy, es puro glitter prensado están muy lindas los cafés, también me encantaron y por acá esta es una que se llama Nude Light y este es un dupe de la de Huda Beauty porque estaba mirando y miren, ay tiene espejo, no había cachado, ahí estoy yo miren ese, el morado también le he metido el de hoy, está de muy hermoso este no es tanto glitter prensado, es como más metálico así que ahora me voy a ocupar esta misma voy a poner un poquito de eso, hacerme ahí un arreglín esta la calidad se siente muy bacán, así que la voy a probar ya volví, ahora mucho más arregladita a ver si se ve ahí sin lentes me gustó mucho la paleta, ocupé esa más chiquitita, la rosadita los colores están bien bien bonitos me saqué el ondulín y para eso lo uso, para que la chaquilla me quede así estos copetitos como señor abogado que yo quería pero por la plancha no me resulta porque la chaquilla de gracia está como muy larga para tenerla recta y está muy corta para que sean así como curtain bangs entonces por eso me la pongo así con el ondulín me queda como una ondita y ahí y me puse este vestidín y ando con este cortito abajo y ese es el look de hoy que está muy coreano aunque no me hice con maquillaje coreano está muy bonito me puse un poquito de tinte pero nada más falta total mascarilla y ahora me puse zapatillas y voy saliendo y ahora me puse así como un catálogo Gracias por ver el video 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 Pero bueno, esa es la historia que les quería comentar Cerca de mi ex colegio Que quería venir a verlo así Gracias por ver el video 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 Y aprovechando Gracias por ver el video 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 Otro vlog de ese fin de semana que tuvo un panorama diferente y ese va a venir en otro Yo creo ya porque nada que ver que ponga en este En general el viaje estuvo muy bueno para mí volver a vallenar después de mucho tiempo Ver a mis familiares, conversar con ellos y pasar el rato Muy bien, muy bacán Lo único malo es que no alcanzamos a hacer algunos planes que teníamos Se nos pasó así el tiempo y a pesar de que eran varios días Además que un día mi mamá estuvo enfermita así que estuvo ese día en cama Por suerte fue algo que se le pasó rápido y al otro día ya estaba mejor y continuamos la vida normal Espero que lo que les alcance a mostrar les haya gustado, les haya entretenido Les comenté igual cositas abajo para que fuera mucho más entretenido y no solo a las imágenes Más interactivo Y pudieran saber un poquito más acerca de vallenar que en realidad eso es lo que yo quería La idea de este video, de estos videos Aquí terminan estos vlogs que al final fueron dos Yo había pensado de hecho que fuera uno pero el primer vlog se alargó harto con el tema de la maleta y todo eso Si les gustó recuerden darle like Y nada, puestense atentis porque voy a seguir subiendo vlogs Eso por ahora Y nos vemos en un próximo video ¡Chau!